para que lo disfruten al máximo y para que aprecien. Feliz Día de los Padres a todos. Y hoy Lápiz Consciente nos regala esto a todos los fanáticos de su música. Ahí debajo le dejo el link de mi aplicación para que la descarguen y la disfruten. No olviden suscribirse al canal. Ok, se llama Me Deben Decir Papá. Lápiz Consciente. El papá del rap. Me Deben Decir Papá. Ok, vamos a darle play. Vieja escuela y nueva escuela me deben decir papá. O sea, respetarme tanto los de ahora como los de la old school. Una canción que sale Lápiz en colaboración con Vivi Inc. Saludo para nuestro amigo Vivi. Está en la plataforma de Vivi en Triángulo TV. Ahí pueden disfrutar de la canción. El video, por lo que estamos viviendo en pandemia, tiran un video lyrics. Y vamos a apreciar esto. Me Deben Decir Papá. Me Deben Decir Papá. Ok, vamos a los punchlines. Dale lápiz. El intro bastante agresivo con ese lápiz. La esencia. Y ustedes escuchan la esencia del lápiz que nosotros conocemos. Ese rapeo agresivo. Esa pista suena dura. Ahí está de fondo. No sé si ustedes se transportan al tiempo cuando todos conocimos a Lápiz. Ese flow machuqueado a nivel. Vamos allá. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo soy el papá del rap porque yo soy el papá. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo soy el papá del rap. Afirma. Vuelve y lo repite en lápiz. Que se le ha pegado ese nombre y lo utilizó. Y realmente le cae muy bien. El papá. Yo rapeo realidad. Búfame pasajera. Ustedes son títeres de su casa de hiquera. Y H. Ahí le monta una pila a estos artistas que están firmados. Que estar firmado no es malo, pero que no tienen esa voz. Y siempre son manejados a merced de el que tiene o el que dirige la compañía. Porque la mayoría de artistas tienen contratos con multinacionales. Pero tienen su voz. Hay otros que no. Que dice lápiz son títeres. Seguimos. Ustedes son mierda. Porque son monótonos. Ustedes hablan mierda. Delante del micrófono. Uy. Ahora, lápiz tiene una agresividad en esa canción. Que incluso parece una tiradera. Me deben decir papá. Hoy día del padre en RD. Yo creo que es un regalito de lápiz para los demás exponentes. Dale. Me cuido del chivato poniendo a gozar el tecato. Hace rato que yo tengo lo que tú quieres, novato. Me cuido del chivato poniendo a gozar el tecato. O sea, él se porta heavy con los tígueres. Y le dice. Ellos se encargan de al que chivatea o al que le usa algo en contra resolverle. Oigan, este verso tiene un trasfondo detrás. Tengo lo que tú quieres, no mato. Tígueres, pongo a raya. Los leños, lo mato. Los cueros, los cingos. Los cuartos, los gatos. Yache. Ahora, está duro. Yo me imaginaba este video, lápiz en fronteo. Esa agresividad que le mete proyectada. Vamos a disfrutar el video lyrics por lo de la pandemia y demás. Pero esto tienen que hacerle video. Atención, Vivi Inc. Tú hay que hacerle un video. Si llegas a ver esta video, reacción. No pinto palomón y que me ponga zapato. No tengo que ver instrumentales de barato. No, mi zona barato. Soy educado en la pinta. Tíache. No tengo que ver instrumentales. Los mato. O sea, arriba de la pista. Como él está sonando. Duro, duro, duro. Señora, lápiz hay que dársela. Ese tipo agarra un instrumental y en rap hay que dársela. Porque es la esencia de él. Fue como la mayoría de nosotros lo conocimos. Seguimos. Espérate, espérate. Que aquí hay algo que no quiero que se me escape. Tu mujer la tengo en cinta. O tengo tu mujer en cinta. Ok. Vamos a seguir viendo. Dale otra vez, Luis Ney. Tengo tu mujer en cinta. Fuego pa'l que requinta. Fuego pa'l que requinta. Tonelada de flow. O sea, yo... Él está refiriéndose a lo musical. Tonelada de flow. Tonelada de flow. El papá de los raperos. Muévanselo, Joe. Yache. El papá de los raperos. Que lo dije hace un momento. Comenzó a utilizar este nombre. Y qué bien le ha quedado al pasar de los años a lápiz. El papá del rap. Vi, no entro de mí. Siente el quinto. Vi, no entro de mí. Siente el quinto. ¡Wow! Dentro de mí. Siente el quinto. Me gustó este cambio. Ahí hay incluso sonidos electrónicos. O sea, siento el instrumental. Es lo que él le da cuando escucha la pista. Siente el quinto. Cuando él se monta. Cómo él lo maja. Y te da como resultado ese fuego. Mira que incluso hay un arco. Como de fuego. Ahí mi madre. Por fin. Dentro de mí. Y en X. Vieja escuela y nueve escuela. Me deben decir papá. Vieja escuela y nueve escuela. Me deben decir papá. Vuelve y repite el coro que ya lo conocemos. Vieja escuela y nueve escuela. Me deben decir papá. Vieja escuela y nueve escuela. Me deben decir papá. Vamos al segundo verso. Vamos al segundo verso. Que si en el primero conectó. Jeví en este. La mayoría de artistas. Dejan lo bueno para el segundo verso. Dale lápiz. Ok, espérate. Creo que lo dije muy. Me deben decir papá. Vieja escuela y nueve escuela. Aquí es que comienza el verso. Para no perder ningún push line. Tu personalidad no va con nuestra cultura. No escribe, no improvisa. Jeví en este. Yo le monto la pura. A gente que está en oscura. Pónganse para lo suyo. Y dejen de cantar basura. Diablo. Ahí hay un fuetazo para artistas. Que han desviado su esencia. Por eso habla de personalidad. Que han cambiado lo que hacían. Por adaptarse. O sea, el artista tiene que renovarse. Pero manteniendo su esencia. Y él le habló de su personalidad. Dejen de hacer basura. O sea, pónganse para la verdadera música. Uy. Tú no tienes la capacidad para entender mi proyecto. Por eso muchos han criticado álbumes como Intelli. Y una gran cantidad de álbumes que Lápiz ha lanzado. Que tienen un concepto que es para los amados. Primero para sus fanáticos. Y luego para gente con un grado avanzado del pensamiento. Gente que tiene quizás un poquito más organizado el cerebro. Entonces el que esto no lo entiende recurre al ataque. Oiga, aquí entonces lo que Lápiz le dice. Tú no tienes la capacidad para entender mi proyecto. Tú no tienes la capacidad para entender mi proyecto. Tate manso molleto que nosotros no jugamos con los cuartos. Tengo los juegos pesados. Ay, me voy a hablar. Ahora sí está agresivo ese rap. Tengo los juegos pesados. O sea, tranquilo. Estate quieto. Porque si te pasas, te la aplico normal. ¿Desde dónde están viendo esta video reacción? ¿Y qué les parece a ustedes este regalo que ha dado Lápiz el día de hoy para sus seguidores? Me deben decir papá. Seguimos. Uy, merezco un homenaje. Y raperos que se quieran comparar, que se bajen. No voy a dar mucha explicación para qué se van a bajar. Porque creo que ustedes son bastante inteligentes. Como el álbum de Lápiz, Inteli. Como papá Reacción, Inteli. Mis seguidores lo son. Estamos en los minutos finales. Ya terminando la canción. Vamos a ver cómo cierra. Merece un homenaje. Vamos a ver qué artistas se atreven a homenajear la carrera de Lápiz. Dice yo con, digo yo, con una versión de una de sus épicas canciones. Atención. Le estoy dando una luz a los artistas. Un homenaje a Lápiz. Los de la nueva. Muchachos nuevos que estén matando. Una de sus grandes canciones. La que ustedes prefieran. Hay muchas para escoger. Adelante. Está durísimo. Bastante ápero. Lápiz Consciente. Ya cerrando. Es un proyecto de BB Inc. Bastante duro. Tenía esta canción archivada. Triángulo de la Bermuda. A.N.X. Ok. Producen A.N.X. Al Cover y Éxtasis. Productores dominicanos. Que tengo entendido que ya no viven acá en el país. Pero que tienen bastante, bastante talento. Y son de esos productores que han logrado colaborar con artistas mundiales. Pero lo que pasa es que yo noto que ellos son bien bajo perfil. Pero respeto y cariño para A.N.X. ¿Qué les pareció a ustedes esta videoreacción? Comenten ahí. Dame un poquito más. Espérate. Al Cover. En el instrumental. Lapismusic.com. Ay, ya ustedes saben. Espero que la hayan disfrutado. Y repito, feliz Día del Padre para todos los que ven esta videoreacción. Y disfrutan mi contenido. Vayan para el canal principal, Luinni Corporan. Que hay mucha cosa buena para ustedes. Luinni Corporan. Canal principal. En serio, loco. Hasta la próxima videoreacción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!